toda esta parte es lo que vamos a ver es lo que es muro con tinción ya prácticamente estamos en pleno lo que hemos hecho trazo algo de 25 metros más o menos de largo que se tiene que ser el muro con tinción de esta altura en esta altura de la pista estamos hablando sobre más o menos a tres metros de altura por más allá como está en subida está subiendo prácticamente algo de 67 metros de altura tiene que ver dos niveles de muro con tinción esta parte así que es complicado es un trabajo fuerte duro porque no hay acceso para entrar tampoco a esta parte pero así se basa en todo este muro con tinción pues aquí estamos avanzando lo que es vacío de que lo que es muro con tinción en vallado con lo que es cierre no hacer como se puede observar y hemos plantado las columnas ya así como se puede observar todas las columnas ya hemos plantado prácticamente para que tenga refuerzo de 5 octavos de 5 octavos estribos de 3 octavos pura y media de 5 octavos así como se puede observar estamos en pleno de trabajo y esto es lo que es este muro que se va a hacer encofrado puro concreto pues amigos una de las obras que estamos haciendo muro pues en esta vía que nos ha tocado estar al frente de esta obra pues estamos avanzando acá ya ha vaciado lo que es lo que es el muro con tinción así como se puede observar está en pleno vaciado todo lo que es la máscita concreto 170 que está vaciando todo lo que es más cuesta todo es inmallado con acero Tengo puesta columna prácticamente de 5 cabos Muy claro de 3 cabos Todo de medio Como se ve es todo de medio Pues estamos en pleno ya, estamos casi terminando ya Un poco nos falta Vamos a tapar de acá la máquina Está muy bien todo lo que está avanzando en esta parte Mi gente Pues en este momento estamos armando este muro con tensión Estamos armando en esta parte Lo que se ha envallado toda esa parte, así como se puede observar Y ya está armado Porque no hemos tenido en ese momento la cámara Pues está armado ya todo, así como se ha hecho Quiero compartir con ustedes amigos Pues en esta manera que hemos amarrado Fácil de armar Como son paneles, son paneles de 60 centímetros Hay paneles que vienen de 1,20 Pero en este caso hemos puesto paneles de 60 Para poder armar Tranquilo, ¿no? Armar No esta parte, ¿no? Armar así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el momento para poder cantillones Dentro de este paneles no se puede Por eso es que se ha amarrado con paneles de 60 Cada 60 centímetros los que se amarre Alambrón, alambrón, el número 8 Así como se ve También lo está asegurado arriba A plomo Bien al cordero Bien, ¿no? Entonces, encofrado solamente, nada más así Porque de esta parte va a ir ya vivienda ya prácticamente Ya las columnas están puestos para una vivienda Así, con respectivas con zapata Y todo lo que es vigas, ¿no? Así, enmallado De ahí para arriba ya va el techo, ya prácticamente todo es Techo Todo hay que llamar así como más fácil para llenar con la cartilla Porque es incómodo Para poder llenar toda esta, ¿no? Por ahí solo si tiene que ser así nada más Así quedó muy bien Ya está rellenado todo Ya nos falta poco Casi 90% de la base de concreto Ya prácticamente ya está todo todavía lo he rellenado Catecabra Y palanqueamos y giramos Nada más Igual En esta parte Aquí tenemos catecabra Aquí le decimos diablo Otro le dice el diablo Pero es catecabra De manera De encofrado Bueno, amigos Una vez más quiero compartir con ustedes Pues todo lo que hemos hecho encofrado En muro Con tensión Prácticamente quedó así Encofrado Y vaciado Así como se puede observar Y seguimos continuando Para este lado Para este lado También otra cantidad De 15 metros De largo Así de fácil De encofrado Nada más Y no se mueve nada Ni siquiera se mueve Porque está bien asegurado Acá con Solera Durmiente ¿No? Prácticamente está amarrado Todo Y cruceta ¿No? Así no se mueve Para nada ¿No? Así como se puede observar Son paneles Paradas Y así ¿No? Así como se puede Pedecer Quedó muy bien Todo el muro Alto A la altura De una vivienda ¿No?